Buenos días, doctor Agustín Morena, presidente del quinto congreso SENTES en Valladolid, donde ha acogido tanto a dentistas, pero también a otros profesionales sanitarios que han venido a conocer cómo la odontología puede colaborar en los tratamientos de transformación en el sueño. ¿Qué es lo que se espera ver en este congreso de utilidad para el dentista? Lo primero, perdón, porque tengo la garganta un poco estropeada, pero creo que se me entiendrá. Lo más importante que queremos que se vea en el congreso es la multidisciplinaridad de los tratamientos de los pacientes. Es decir, esa es la razón por qué no solamente hay dentistas en el congreso, sino que también hay neurólogos, como habéis visto, sonólogos que vienen de otros países, la presidenta de Sudamérica, de Medicina Dental del Sueño, y neurólogos, he dicho, neumólogos, ahora va a dar una conferencia un cirujano maxilofacial, una serie de profesionales sanitarios que todos unidos somos los que damos un poco las posibilidades terapéuticas a este tipo de pacientes que tienen estas patologías. Y esa es la idea principal del congreso, la integración de todos los profesionales sanitarios dentro de que el tratamiento debe ser un tratamiento multidisciplinar e individualizado para cada tipo de paciente. ¿Qué papel puede desarrollar el dentista en ese equipo interdisciplinar? Porque no sé si él tiene que hacer un papel activo en diagnóstico o privado y en el tratamiento. ¿Qué puede hacer el dentista? El dentista puede hacer, tiene papel en todas las fases del cribado, por supuesto, porque en nuestras clínicas dentales recibimos un montón de pacientes en los cuales hacemos lo que llamamos un diagnóstico inicial, lo mismo que el cribado. Entonces, de ahí pasarían ya los médicos especialistas de diferentes especialidades y luego de ahí saldría un diagnóstico, propondríamos un tratamiento y dependiendo del tratamiento que se produjera, pues entonces eso sería realizado por el especialista oportuno para ese tema. Si es un tratamiento que se va a realizar con dispositivos de avance mandibular, el sanitario que lo va a realizar va a ser un odontólogo. Entonces, pues claro, estamos dentro de esos equipos multidisciplinares que se han creado o se van a crear, que esa es la intención nuestra, puesto que es el futuro de este tipo de pacientes. Hay que tener claro que no es un diagnóstico, que el papel del dentista no es diagnosticar, sino hacer ese cribado o diagnóstico inicial para que después haya un diagnóstico médico. A ver, en medicina, yo soy médico, en medicina la palabra diagnóstico muchas veces se denomina diagnóstico solo. El diagnóstico solo no existe. Primero existe un diagnóstico inicial, luego existirá un diagnóstico diferencial, luego existirá un diagnóstico de certeza. Nosotros entramos dentro del diagnóstico inicial, dentro del diagnóstico diferencial, luego tiene que haber otra serie de personas que estén dentro del equipo. Esto es un trabajo de equipo. Esto es un trabajo de equipo y nosotros debemos estar dentro de ese equipo, puesto que tenemos una serie de posibilidades diagnósticas y terapéuticas, como podéis haber oído en las conferencias que ha habido hasta ahora, pues muy importantes para el tratamiento de los pacientes. O sea, eso es así en todos los sitios. ¿Qué perfiles profesionales están acudiendo al Congreso? ¿Son profesionales que ya trabajan en medicina dental del sueño o son profesionales que quieren adentrarse en este ámbito? Ambas cosas, ambas cosas. Hay profesionales que llevamos una serie de años trabajando en medicina dental del sueño y que estamos certificados por la sociedad SENDES, que ya nos dedicamos a ello. Otras personas que están estudiando este año para certificarse en el mes de diciembre. Y también han venido alumnos de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, que es la que está en Valladolid. Y bueno, pues están aquí aprendiendo el futuro de esta especialidad, por llamarla de alguna manera, aunque ya sabéis que el tema de las especialidades en odontología es un tema absolutamente diferente. En esta disciplina de especialidad... Efectivamente. ¿Qué importancia tiene certificarse específicamente para, digamos, actuar y poder acometer los tratamientos con unas garantías? A ver, es básica. Es básica, puesto que en los estudios de grado, de pregrado, para que todo mundo se entienda, no existen este tipo de estudios. Entonces, cuando los odontólogos egresan de las universidades, no tienen conocimientos de este tema. Entonces, las sociedades científicas, como en este caso SENDES, realizamos una serie de cursos específicos para certificar a esos ya dentistas interesados en este tipo de patologías, certificarles para que se puedan integrar en esos grupos de trabajo. Eso es lo más interesante. Y en cuanto a asistencia, porque es un progreso de una sociedad mediana, como los SENDES, es el quinto congreso, y la asistencia, seguimos, que es numeroso. Estamos apuntados al congreso en torno a los 160, 170 personas, calculamos que sea la mañana, y para nosotros es un absoluto éxito, y estamos muy contentos de la asistencia. Y que está generando cada vez un interés más creciente esta disciplina. Por supuesto, esto es un tipo de pandemia que estamos teniendo. De hecho, mañana la directora general de asistencia sanitaria de la Junta de Castilla y León, la doctora Silvia Fernández, es la que va a hacer la inauguración oficial del curso, y luego va a estar en una mesa redonda, donde se van a hablar de todas estas cosas que estamos comentando nosotros, y es donde queremos que se haga hincapié de que para el buen tratamiento y el buen funcionamiento de los tratamientos en los países de ese tipo de pacientes, debe haber un grupo de trabajo que es que es absolutamente esencial. Un neumólogo, por un lado, solamente el solo no podría tratar de estos pacientes, como un dentista tampoco podría tratar de estos pacientes. Tiene que ser un equipo. Hablar de esta pandemia porque hay un número muy bueno en eso, tanto de adultos como de niños. Hay un número, principalmente se ha estudiado más el tema de los adultos, sin embargo, ahora va a venir, el siguiente que va a venir es el doctor Laclaver, que viene de la Universidad de Alberta, de Canadá, para que os hagáis una idea, digamos, de la dimensión que tiene el Congreso, y entonces él va a hablar principalmente de niños. Y vais a ver, es muy curioso porque la sintomatología de los adultos en este tipo de enfermedades el síntoma más importante es la somnolencia, sin embargo, en los niños el síntoma más importante es la hiperactividad. Entonces es curioso porque cambia completamente la sintomatología de los niños a los adultos. La verdad es que es muy interesante lo que es la medicina, o sea, esto es medicina pura, no es otra cosa. Pues, doctor Morela, muchas gracias por esta entrevista. Mucha suerte en el Congreso, que ya vemos que es un asunto éxito. Muchas gracias. Y seguiremos contactando con Sendes para el profundizante de la medicina de Tandestaria. Muchas gracias, encantado de teneros con nosotros y, para lo que queráis, aquí estamos. Gracias. Vale.